El campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo en la categoría de las 154 libras Carlos Molina está en graves problemas. Molina debía subir al ring en la misma velada en la que Saúl El Canelo Álvarez se enfrentó con Alfredo Perro Angulo. Sin embargo, en lugar de llegar al NGM Grande Las Vegas, Molina fue detenido y en la actualidad se encuentra encarcelado en los Estados Unidos. Pues les contamos que un grupo de abogados en Wisconsin y otros en Nevada y California trabajan en busca de que obtenga la libertad Carlos Molina, quien fue detenido a comienzo de este mes en Las Vegas. Molina es campeón superhuelta de la Federación Internacional de Boxeo y permanece en prisión. Él fue arrestado el 4 de marzo en cumplimiento de una orden emitida en enero del 2007 en la que se le acusa de no registrarse como agresor sexual en documentos de inmigración. El boxeador mexicano de 30 años había sido deportado de los Estados Unidos en el 2006. Según Leo Margules, promotor de Molina, insiste en que el boxeador deberá presentarse el 8 de abril en una audiencia de extradición en Las Vegas relacionada con la orden de arresto que se giró en Wisconsin. Molina tiene 22 victorias, 5 reveses y 2 empates. No pudo presentarse en una pelea programada para el 8 de marzo en la que defendería su cetro ante Germán Charlotte. Así que amigos de Canal de Boxeo, aquí vamos a estar muy pendientes de la situación legal de este gran boxeador mexicano, quien se encuentra actualmente encarcelado en los Estados Unidos. ¡Gracias!